Ok, finalmente estamos aquí en otro video de Grand Chase Entonces esta vez me sentí mal estos días, entonces no pensaba ni que hacer este video Pero espero que no me salga el tío por la plata y sea de su agrado Este es un poco más avanzado que los anteriores y no es un tip para novatos Bueno, si son un tip para novatos, pero ya también les puedo ayudar a personajes Que ya tienen a uno nivel 85, están terminando de formular su TID Y no saben que cartas colocarle, entonces espero que les sirva Yo sé que cada uno tiene su forma de jugar y esto es mi decisión y les tienen que hacer esto Es mi experiencia y posiblemente es equivocada y ustedes puedan enfocarme mejor para hacer un video O si les ayudo pues denle un me gusta y perfecto Este video va a estar en 3 partes, las son solamente afectadas en el perrito hoy Y vamos a tener generalidades, si quieren un personal específico ahí sí tienen que No solamente darles el me gusta sino pedirlo, entonces si veo un me gusta y un pedido lo hago Si veo un me gusta pero un pedido pero no me gusta entonces no lo hago por el personaje Entonces sin entrar al detalle voy a centrarme tan solo en el MP Recovery En esa pequeña parte voy a hacer el pelotón de todo, entonces en el MP Recovery aparecen muchos stats y muchos equipos En cuanto a mi perrito pueden necesitar, depende mucho de como falle, depende de muchas generaciones Pero en particular, y es aquí donde les voy a entrar en detalle Por eso es que no puedo decirles a un personaje que necesitará por ejemplo en el cover y o menos Es el CDB Entonces Sin entrar en más detalles El CDB por ahora, por ejemplo lo haré Es que tenemos Los primeros en el Eda Son personajes MP Que es el primer personaje MP Que recogen por golpe Luego vienen los AP Aquí es Alero, entonces tenemos los primeros 4 y por último salen los Vegas Son personajes Son personajes que no recogen por golpe MP Entonces van a estar en la parte 2 del video Voy a explicar un poco más de sutilezas de esos Luego vienen los personajes híbridos Que se parecen un poco los MP En el sentido que tener buenos es mejor Pero Hay que tener cuidado No todas las esquivas van a la pena usarlo Entonces van a tener sus sutilezas Pero les va a pasar lo mismo de combinar Entonces no hay ningún problema En ese sentido es como una mezcla entre los dos La era Va a ser reducido como la tercera parte Esa primera parte va a ser larga en ese sentido de introducción Entonces Tenemos que identificar también personas que recargan bien MP Hay personas que recargan bien MP Hay personas que recargan bien MP Hay personas que recargan MP La del dependido Madre recarga muy bien MP por golpe Por combo En Ronald Entre otros Hay personas que recargan también MP Entonces eso requiere más Un poco más de MP de torri Y tenemos a Amy Es un caso muy especial porque no recarga muy bien MP Es el problema que tiene realmente Entonces Amy no tiene un daño de skill muy alto Su recarga de MP es muy baja Y ustedes están obligados para jugarla bien Obligados A A hacer Octo Para poder recargar bien MP Y poder hacer bien las skills Si no usan Octo Van a tener problemas a futuro Listo Entonces bueno Con esas sutilezas ya marcadas de primerazo Entremos un poco más en detalle Listo Entonces tenemos a un personaje Vamos a hacer el análisis con Lair Que es uno de los más Que demuestra más lo que voy a decir Entonces solamente es eso Pero esas reglas valían más o menos para todos Repito Todo depende del job Entonces vamos a hacer Análisis de cuarto job Y primer job Entonces quito todo lo de MP que tenga Va a quedar en 2.5 No sé dónde está el otro 2.5 Pero eso no altera los resultados Entonces miremos el MP recovery Con casi cero MP recovery Cuanto recorre Entonces el cuarto MP Por ataque ustedes ven que Recarga muy poco Ya sé que en promedio Pues eso depende de los bosses Y todo eso O rotación Si están solos o no Si hay un tanque o no Entonces Es difícil centrarlo Pero más o menos Recargo toda la full barra 25 segundos Más o menos 26 Pero si en cambio Usara el segundo job El segundo job El segundo job Tiene la peculiaridad En este caso estoy Todo el tiempo que perdía He perdido más de 10 segundos Haciendo eso Pero noten que la Cuando hago el Ese dash Ven como Casi cojo una barra completa Veanlo Haciendo que tome mucho menos Tome 15 segundos Pero Es un ataque muy bárbaro El problema es que Se puede moverlo Eso lo voy a explicar Más adelante Pero ahora con Full MP recovery Ese es 80 que te mostraba al inicio La cuarta barra Que antes No daba tanto Ahora demora mucho menos Y claro ya Pues ahorita tengo más daño Entonces Para la segunda Es casi El tiempo Es el mismo Casi Ahora hace 10 El mismo problema del anterior Es como poder encadenarlo Porque Me demoro un poco Haciendo el encadenamiento Y ahí está Entonces La ganancia de MP recovery De 0.80 Para cuarto job Es brutal Pero para el segundo job No fue tanta Y eso va a pasar Con mucho de los personajes Entonces deben tener cuidado De Si su personaje Amedita tener Eso o no ¿Cómo lo balancearían entonces? Entonces vamos a hacer Una pequeña análisis En Painbrush Entonces piensen que Todo lo de El cuadrado negro Es la barra de MP Entonces Lo que ustedes hacen Con MP recovery Es que Tantor llena Entonces puede llenarse Muy rápido O no Y cada vez que usted llena la barra Ustedes hacen una escritura Y la desocupa Y vuelven a cargarla Con ataques Y pueden hacer después Un ataque de 1 3-1 Entonces Uno podría pensar Primero ya que el cooldown Va a determinar todo Y si En parte es cierto En parte si ustedes No utilizan Cargan la barra de MP Mi consejo es que la carguen Pues en MP recovery No va a funcionar El daño que ustedes hacen Por es que Si bien es mayor Que los ataques normales Va determinado Por muchos factores Pueden hacer Pueden hacer Muchas barras de 1 No recomiendo hacer Barras de 1 Pueden esperar que sean Toda la barra Y hacer Después particiones Pequeñas De barras de 1 Y el daño Va a estar determinado Por cuanto Por cuanto Ese perata tenga El skill Pero usualmente Hace mas daño Entonces Poder hacer muchas de esas skills Rápidamente Hace que el daño Del personaje sea mayor Entonces La cuestión es Como eso puede Ser usado Para maxear el daño Entonces Lo que ustedes Podrían pensar No es que entre más MP recovery Más rápido hago las skills Y listo Entonces ayuda No Lo que pasa es que Si ustedes tienen Por ejemplo El 50% De MP recovery Digamos que En 10 segundos menos Digamos Vamos a un ejemplo Y usted dice Ah no pues Lo llevo al 100% El doble Pues sería 20 segundos menos No No es cierto Ya alguien lo mostró en un video Yo lo vi Si me convenció También es el video Entonces El primero lo hacen En 30 a 50 Digamos 10 segundos Pero de 50 a 100 Se lo llevan así Ya no es 20 segundos Sino 18 Y no es 18 segundos Es 18 segundos Entonces Esa reducción extra De segundos No va a ayudar mucho A spamear skills Entonces Mi sugerencia No ha cambiado Seguí siendo 100% Puede ser que sea el máximo teórico Que haya uno con teoricrafting Que Si hay una cuidad teoricrafting Ahí lo dejo ¿Entendiendo? Y está alrededor De ahí Pues yo no creo que esté muy lejos El 80% El 80% Puede que ya estoy exagerando Pero Mi madre Quienes estar en el 100% Listo ¿Por qué quiero? Porque los daños De las skills son mejores Entonces Ahí lo pueden ver en el video Todos los videos Trato de probar Lo que estoy diciendo Entonces Un ataque normal De frente Ahorita hago un nuevo skill Que finalmente me lo dio Sin critical Sin critical aumenta mucho Obviamente Eso depende del daño Si ustedes hacen back attack Aerial Todo eso Entonces claro La diferencia del daño Es tan grande Es tan grande Que es mejor hacer skills Que hacer ataques normales Y para hacer skills Pues necesitan el mp Y para poner el mp Necesitan el mp recovery Pero mucho mp recovery Pues no ayuda Porque si ustedes van De 60 a 80 Ya logran tanto mp ¿Listo? Es acerca de la Del uso del mp Y en la combinación de skills Puedes mostrar Que cada personaje Tiene su Su nicho Por así decirlo Lo voy a mostrar 2 Pero 3 Repito Si alguien tiene un personaje Necesita Que alguien me gusta Y ponerlo en los Comentarios O quiero ver Más de ese personaje Por lo menos Habla bien mal De los dedos Lo primero es Voy a hacer un pequeño Incapitismo Y es un segundo Para leer Segundo Porque es un problema Ese es Que más En peligro Ahorita Lo vieron En el video El problema Es que El ataque Los mueve Y ya no dan El doble escape Entonces Lo que voy a hacer Una vez Mantengo presionado El S para cargar La segunda vez Ahí son las 2 Lo importante Para hacer el doble En este caso Es Oprimen La primera Y aquí van con la segunda Y eso es para evitar Que alguien los golpee Y le hagan un break El otro giro Pues ahí tiene problemas Si están usando cuarto yod Por ejemplo Lo pueden hacer este Que es 1-3-1 Entonces comienzan con 1 Lo tienen cargado Cuando hacen el último disparo Hacen la otra Luego hacen 1 Y pueden terminar con 2 bugs Si quieren tanto en el petro cover Que otra puede hacer otro Entonces ahí pues Como están viendo Las detalles hacen más danos Entonces Tendremos el petro cover Es que tienen los tiempos De ejecución Mery En particular La cosa que llega a pasar Es muy bien Dependiente del personaje Si utilizan el cuarto giro No pueden hacer ese copio No lo pueden hacer Si ya pues Tienen 1-3-1-1 No El 1 no puede iniciar El 1 no les deja cargar todo Y es importante también Como estaba diciendo El elemento que os daba Para hacer más Es por cierto es importante Para todos los personajes Y es el Para mí es vital Para otros Pero ya es el segundo vital Pero eso Primero, segundo Y eso Es un de gusto Entonces eso Lo dejé Pero No tener nada de volver A terminar de editar eso Quitar una escena A ver Aunque no No sabíamos Que ni aquello Pero bueno Entonces el objetivo Del 1-3-1 Que voy a hacer Ya en En hardware Es bueno para voces Principalmente Produce bastante el tiempo En En usar hardware Principalmente El 1-3-2 Hace mucho daño El 3-3-2 El 3-3-2 Pero el 2-3-2 No Y además Ustedes lo miran El primer shock El primer skill Da un buen Back Attack En el 2-3-2 No El personaje gira Porque no tiene Lo congela Los objetivos Para dar todo el daño Entonces como ellos gira Después del primer golpe Los otros No tienen el Buff del Back Attack Y bajan Entonces un buen Primera barra Por atrás puede hacer fácilmente 215 A mi nivel Y un full Segundo barra Bien dado No llega a los 215 Por atrás Al igual que No llega a todos Pero bueno Solo hay que Liga a su tercero Entonces Ahí está Hago la tercera El problema Es que va a girar Y gira Y hace dos de otro Entonces el problema Es que eso Como solo se puede hacer Si estoy a la derecha De los cues Si intentan hacer el primero la carga del tercero eso no les va a salir, no les va a salir porque la carga del primero no alcanza. Pueden recibir una oportunidad contra el bolso y que es un ojo. En caso de que no haya E pueden usar la fase, el A, la fase skill para hacerlo. El problema de este juego tal cual como esta construido no es un problema pero es como funciona en la skill de cost down, es que primero aplica, después hace el cost down. Entonces si no tiene, usen la skill y ya. Entonces bueno, suerte.